¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a la Tormenta! Para Gustavo y para Madrid Para que sus mil días Que se ven de visita con mucho cariño La gente de Lima ¡Vamos bailando! Para hacer... Ah, de parte de segundo Pérez de Oriente Un abrazo para lo que sí Y de todos los tipos Se llama la Tormenta ¡Vamos! Por tu que USA Noời eh Me sueño Todo el tiempo yo te miro ¿ido yo que té? Tu siempre времени dañabas Y de mi backyard ¡Vamos qué me armabas Y me sini del aire Lesslie con ingenio ¡Vamos qué heter limits! ¡Vamos! 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 ¡Arriba Puerta, ya le da así warrita ¡Vamos! y de sus panas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!